Hola mis amigos, mis amigas, ¿cómo están? He venido aquí a casa de Ricardo y Candelaria. Tenía que visitarlos hace unos días, pero la verdad que estuve muy ocupada. Bueno, miren, aquí les presento a Ricardo, unos nuevos amigos y su esposa Candelaria. Es una historia así un poco larga cómo nos conocimos, pero sin duda nos conocimos porque el Señor lo permitió. Él ahí nos puso en el camino para que seamos amigos y la verdad que justo en el momento que los conocí, ahí puedo decir que realmente yo necesitaba de ellos, ¿no? Han sido personas muy importantes en esta última etapa, digamos así, de mi vida. Y les agradezco muchísimo el cariño, el amor, ¿no? Que me han dado, lo que me han enseñado. Y pues bueno, esas cosas sin duda las hace el Señor, ¿no? Miren, ellos son unos artesanos, trabajan acá en Mahahual. Les voy a mostrar las cosas tan bonitas que hacen y luego seguimos conversando con ellos para ver qué más de la vida nos tienen que enseñar. Antes quería decirles, ellos pertenecen a una zona, Puebla me dijiste, ¿no? En Puebla, la cultura a la que ellos pertenecen se llama náhuatl. Fue una de las cosas que también me atrajo conocerlos, ¿no? Yo me gusta mucho la cultura, me gusta mucho conocer todo tipo de personas con sus costumbres y la verdad que cada una de ellas es un mundo aparte, ¿no? Muchas cosas para aprender de gente tan sana, de gente tan así, tan buena, tan noble, ¿no? Entonces, a ver, Ricardo hace estas cosas. Estos caracoles vienen de bacalar, me decías, ¿no? De bacalar. Y tú los lavas, los preparas. Puchamos cloro y todo y ya armamos ya. ¿Cómo le llaman aquí en México estos...? Tímpares o adornos. Son adornos para poner al viento, ¿no? Sí, sí. Entonces, vean, la mayoría llevan estas muñequitas bailarinas que a la gente les gusta mucho y claro, tienen un sonido muy bonito, es que me encanta, me encanta. Y en este caso, atrapasueños, bueno, ahí ya ven que les ponen algunas semillas naturales y también caracolitos de diferentes especies. Son muy bonitos, ¿eh? Este de acá, por ejemplo, está hecho desde unas algas. Es coral. Coral, perdón. Coral, claro, coral. Entonces, ellos tienen... Mira, mira. Mira las bailarinas. Qué bonitas, qué bonitas. Ricardo, cuéntame, así, de una forma rápida, digamos, cómo fue que tú conociste al señor, ¿eh? Tenía yo como tres años, mi papá por tomar así, diario llegaba borracho y lo pegaba a mi mamá. Yo salí de mi casa, no me crecí de mi casa, por el miedo. Salí de mi casa, empiezo a entrar en los pueblos. Ya. Encuentro a un señor, a un anciano, empiezo a llevarlo al templo. Ok. Y ahí creo a Dios y me voy creciendo. Yo crecí del evangélico. Ya. De la palabra de Dios. Porque ya pasó, tenía yo como a los 25 años, me quería yo alejar de Dios. Como tres, cuatro años andaba yo sin llegar al templo y por medio de dinero, había un de un denerito, y dejo ir al templo y empiezo, quería yo hacer otras cosas del mundo que Dios no quiera. Y entonces Dios me dio una prueba, me vieron, tres, cuatro años, y vuelvo otra vuelta. Vi eso pedir a Dios que, porque yo sabía bien de que solo Dios me podía ayudar. Cuando vine, me hiciste leer el Salmo 91. Explícanos un poco para ti cómo ha sido tan importante este Salmo. El Salmo, en un los, en un los, en el Santo Espíritu, día y noche nos cuida. Y nosotros, dice, tenemos que buscar a Dios y orar allí, Salmo 91, pedir a Dios, y si podemos la mañana y por la tarde o a mediodía. Y podemos dejar, dice, que 10 libros, si podemos dejar, guardar en una mesita muy aparte, especial y dejar abierto. Es que me contaba el día que vine a visitarles, que Candelaria un poco siempre ella, como a veces somos las mujeres, ¿no? Dudando de que si el Señor nos va a dar la mano en los cambios importantes. Entonces, me contaba ella, que ella tenía mucho miedo, mudarse, por ejemplo, a esta casita, que es un poco más grande, que es un poco más cara. Y tú estabas muy preocupada, porque quizás no alcanzaban y no juntaban el dinero para pagar esta renta. Pero que Ricardo te dijo, no, el Señor nos va a dar, el Señor va a proveer, y así ha sido, ¿eh? Amén, así es. Confianza total en Dios. Hace como cuatro días lo mismo. Ajá. Juntaron otra vez el dinero. Ya pagué mi renta, ya estuvo tan pronto. Bueno, yo les agradezco muchísimo su amistad y cómo me recibieron y todo lo que me ayudaron, ¿eh? Fueron así momentos de esos momentos en los que uno realmente no los debe olvidar, porque es porque Dios permite que uno se conozca y uno haga, ¿no? Así una amistad. Algunas de las cosas que hacen tus hijas o tú, las pulseras, las cosas a mano que venden en la playa, ¿no? Porque ellos ahora están desayunando todos, como ven allá, están todos sus nietos y sus hijos desayunando, y ellos en un momento más toman las artesanías que hacen y las llevan a la playa. Y caminan y caminan, ¿cuánto? Horas, ¿no? Horas. Y tú también, ¿eh? Sí, claro. Y tú también, y aguantas, no te pasa nada, el sol ni nada, ¿eh? Me pongo, me gola y me voy. Esta es una coserita, ¿sí? Esta es una coserita, ¿sí? Sí. Esta es una 25, pero le damos a 10 pesos. Ah, anda. También lo hago otro. Muéstame, a ver. Mira, ese nosotros lo hacemos, yo lo hago, que yo lo llevo a la playa, lo vendo, y a los muchachitos les gusta. Les gusta. Sí, porque son tejidos a mano. Esa pulsera no se oxida, no le pasa nada. Es tan de moda ahora, ¿eh? Lo puedes mojar, lavarlo y no le pasa nada. Este nosotros lo hacemos, son mojitos de venado. Semillas. Se pone la mano, gira. Si se quiere poner en el pie, se puede también poner en el pie. Mira, quería mostrar porque te vas a reír de mí, pero yo es que me quedé enamorada de esta piedra tan grande que ellos han traído de la Recife un día que fueron a bañarse. Aquí uno puede retirar las cosas que están en la playa, uno puede llevarlas para decorar y mucho más si son para cosas artesanales o para hoteles, ¿no? O restaurantes. Entonces, es una piedra muy grande. Isabela, siéntate aquí para que ellos vean qué tan grande es esta pieza de la Recife, preciosa. Un día, Ricardo, si no la ves aquí, es que yo me la robé. Miren qué tan grande es, ¿no? Es preciosa, me encanta, me encanta. Viajar de todo Dios, pasa lo que pasa, pero si Dios está con nosotros, no nos pasa nada. Que haya lo que haya, peligro, problemas. Lo que venga. Si Dios está con nosotros, no pasa nada. Yo, ¿sabes qué? Me olvidé también de contarle aquí a mis amigos que a ti, sin importarte que seamos tú de una religión, yo de otra religión, lo importante fue que queremos a Dios y que es el mismo Dios para todo el mundo y que no podemos negarle el amor a otra persona o la ayuda a otra persona. Que tú, a pesar de que eres una persona que no ha estudiado, que tiene poca educación, comprendes perfectamente el amor de Dios como un experto, ¿me entiendes? Que no te hace falta que te hayan educado para esto, sino que a ti tu corazón es tan grande que puedes abrazar a otras personas sin necesidad de que yo tenga más dinero, que tú tengas más. O sea, al final es que todos somos iguales, ¿eh? Sí, así es como uno. Mucha gente sí critica de las iglesias, pero yo no. Yo me llevo con todos. Con todos. Porque sé que tenemos un Dios en sonido. Es verdad. Y nosotros todos somos iguales. Es nomás de buscar a Dios. Y uno tan rico. Huevos, revueltos, tortillas, eso ya es toda la energía que necesitan para ir a la playa. Aquí estabas comenzando, ¿no? Sí. Esto prácticamente recién lo vas a hacer. Sí. Aquí están los hilos para continuar, ¿no? Hacia abajo. Y entonces acá... Aquí están los cocos para hacer los cocos. Aquí están los caracoles remojando. Esto es un poco de cloro, ¿no? Y los vas limpiando uno a uno. Andando por uno. Y estos cocos... Ahí están los cocos para la fresanía, para los cocos. Ah, cierto. Ya, ya. Una parte de esto es lo que ocupas, ¿no? Sí. Para hacerla... Hay que limpiarlo. Hay que limpiar, muy bien. Limpiar los cocos. Muy bien. Hay que trabajar, ¿no? Porque si no, no hay nada. ¿Ves? Los ojitos de venado. Los ojitos de venado. Corazón del mar. Aquí hay otro tipo de conchas. Otro tipo de semillas. Coral. Sí. Coral. Déjame pasar un poquito allá. Miren, ellos... Pues ellos duermen así en... Prácticamente cubiertos de telas, ¿no? Porque en realidad son solo palitos, ¿no? Pero bueno, aquí caben todos. ¿Y cuántas hamacas para dormir en hamacas? Hola, chicos. Hola, chicas. Buenos días. Están con vergüenza. Ahí ya los van a ver en todo lado, ¿eh? Así que tienen que sonreír. Tienen que sonreír. Vamos a pasar aquí un poquito. Y allá también hay una habitación un poco más grande. ¿Qué tal? Aquí caben todos. Madre mía, pero aquí llueve y te cae mucha agua, ¿no? Sí, aquí se entra a todos lados. Mira, tienes que, bueno, poco a poco, conforme tengas dinero, ir cubriendo eso, ¿no? Para que puedan dormir bien todos. En todo entra al agua, sí. Por todo lado, ¿no? Sí, de todo. Muy bien. Y debe contar. Él no sabía ni hablar español ni escribir, menos escribir. Nada, no, no. Pero su necesidad de entender la palabra de Dios te hizo inexplicablemente aprender español solito, ¿no? Y leer. Y leer, y leer. Y estás en leer. Y ahora eres un experto lector de la Biblia. ¿Quién te iría? Mira, Ricardo, cuéntanos, ¿qué me ibas a decir de la palabra? Pues, a veces, yo sé que hay unas palabras que no podemos renunciar bien a decir bien. A veces me toca, me deja predicar. Hace como cuatro, cinco años, fui con la hermana Chetamala, un pastor, y no sabía yo nada si a mí me iba a dar parte que yo predique. Ya. Al momento, me pasaron y todo, y me dice, el hermano Ricardo, él que va a predicar. Pues, yo paso y digo, ¿no? Pues, yo pido disculpas con los hermanos. Y hasta acá hay un librito que me regalaron, habla muy bonito. Ya, a ver. Y hasta se lo va a regalar. Se llama, muy bien, gracias, La Gran Esperanza, un vistazo revelador a la batalla entre el bien y el mal y quién gana, ¿no? Bueno, pues, siempre gana lo bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, lo voy a leer en el avión y ya te contaré, ¿no? Sí. Me lo llevo. Sí. Bueno, me voy a la playa porque ya ves que está el sol. Mira qué bonita se ven tus adornos ahí colgados. Espero que vendan mucho. Bueno, y a la vuelta nos desayunamos juntos. Sí. Muy bien, chao. Gracias.